Amigos de nuestro canal en YouTube, aquí estamos con la señora Denise, pues presidenta del Fondo Bolívar, contentísimos que nos permita este espacio dentro de nuestro canal, para hablarnos pues de todo lo que ha sido Vacaciones Extremas 2012. ¿Cómo se ha sentido usted, primero como madre y segundo, como presidenta de este instituto tan importante como lo es el Fondo Bolívar, donde los niños están pasándola pues felices y contentos con este plan vacacional? Bueno, realmente me siento complacida como madre porque es un plan vacacional que me ofrece seguridad para mis niños, una buena alimentación y eso es bastante cuando uno como madre pues cuida todos esos detalles, aquí nos encontramos con estos niños súper satisfechos. ¿El último día? Es el último día, un poco triste porque ya se está acabando el plan vacacional, pero han tenido una semana extraordinaria, de verdad que los invito a todos a que sigan en estas temporadas de Vacaciones Extremas, porque realmente vale la pena, los niños están todos complacidos y aquí nos encontramos con todos ellos disfrutando, esto ha sido un plan vacacional diferente, donde les ha mostrado a ellos también la parte del cuido de lo que es la ecología, aquí estamos formando hombres de futuro que van a tener buenas razones para cuidar todo lo que es la ecología y el ecosistema, y aquí han tenido cosas diferentes, felicito esta iniciativa de todos estos jóvenes que han tenido este invento de Vacaciones Extremas, porque ha sido un plan vacacional de altura que ha mostrado la diferencia, en Ciudad Bolívar también merecemos tener estos tipos de eventos y este tipo de cosas como Vacaciones Extremas, para que nosotros tengamos diversidad para poder traer a nuestros hijos, y también nosotros como empresa que tenemos que ofrecerle al beneficio a nuestros trabajadores, aquí se encuentran los hijos desde los obreros hasta los derechos, compartiendo en familia, y Vacaciones Extremas los ha integrado fabulosamente y hemos cumplido el objetivo, darle a ellos una semana agradable y ellos están de verdad fascinados, vamos a ver entonces el otro año y vamos a ver qué nos ofrece Vacaciones Extremas. Eso precisamente le...